Las razones de la expansión de los asentamientos irregulares en la región y la identificación de los patrones de distribución de estos son parte de los objetivos de la investigación Expansión Territorial de Asentamientos Informales en la Región de Antofagasta 2021-2023, realizada por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. Estudio que reveló alarmantes cifras respecto al alza de hectáreas destinadas a campamentos, sobre todo en seis de las nueve comunas de la región, datos a los cuales se refirió la geógrafa y coordinadora del Sistema de Información Territorial Paulina Ponce Filimón. El aumento fue de entre el año 2021 y 2023 de casi un 213% de campamentos. Esto principalmente dado porque el mayor aumento que se vio fue en la ciudad de Calama, en el que tenemos un paño bastante grande afuera de Calama, que es casi un aumento de un 400%. En el caso de la comuna de Antofagasta tenemos una cifra mucho menor de 54% y en el caso de Mejillones, por ejemplo, tenemos un total de 119% de aumento. De acuerdo al informe, en la región existían 233 hectáreas de campamentos hasta el año 2021, mientras que al 2023 aumentaron a 497, asentamientos que se distribuyen en tres tipos principalmente. Están primero los asentamientos que se generan en el borde cerro o en el pie monte de la cordillera de la costa, que son principalmente los que vemos acá en las ciudades de Antofagasta o de Tocupilla, que están ubicados principalmente en zonas de riesgo por aluviones o deslizamiento de rocas. Luego tenemos en el área de los, a la salida de los principales rutas de conexión, de las rutas de conexión terrestre, que sería, por ejemplo, en el caso de Mejillones o también en el caso de Taltal y Sierra Gorda. Y luego tenemos otro comportamiento que tiene que ver con la ruralidad propia, por ejemplo, de San Pedro de Atacama, que estos lotes son mucho más grandes. Un complejo escenario que, de acuerdo al Instituto de Políticas Públicas de la UCN, debería considerar en el diseño de las políticas públicas territoriales los procesos autogestionados que impulsan las comunidades y dirigencias sociales. Es quizás necesario empezar a validar los procesos autogestionarios como de los campamentos para el diseño de las políticas públicas territoriales, es decir, contar con estas como pequeñas gobernanzas que se han dado de los campamentos y así quizás se pueda visualizar en el año 2025 una región que tenga mucho más satisfacidad, ¿cierto?, esta necesidad de la vivienda y que se pueda garantizar un derecho a la vivienda digna y de calidad. Y también el tema del derecho a la ciudad, que tiene que ver con cómo estas viviendas se pueden interconectar con lo que es el centro de la ciudad y donde está alojada principalmente todo el quehacer de los sitios públicos, de los espacios públicos. La investigación realizada por la UCN establece un aumento de 89 a 135 campamentos en el periodo de 2023, equivalente a casi 6.000 familias nuevas que habitan en asentamientos irregulares. Un aumento de familias viviendo en campamentos que se suma a los más de 7.000 hogares ya cifrados en informes anteriores, totalizando así cerca de 13.000 familias que habitan en estas condiciones. Situación que se ha profundizado debido al aumento de la pobreza en el país y también a otros factores como los altos precios de los arriendos, la dificultad para que las familias puedan realmente optar a una vivienda y la falta de inversión pública para la construcción de viviendas desde el año 2017. ¡Gracias por ver el video!